Bueno muchachos, 8 de septiembre, 10 de la mañana. Estamos acá pescando con Puli y un amigo que nos viene de Paraguay. ¿Qué tal? Buen día, señor. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Ah, bueno. Y por antes andé. Ah, bueno. Y por antes andé. ¿Puli? ¿Todo bien? Primero de la mañana, gracias a Dios. Todavía. Vamos a esperar a verla la... Se va a palo palo, parece. Nada. Acá estamos en empedrado, en la zona de empedrado, en la zona de hermoso lugarcito. Vamos a ver si sale. ¿Pasa que le quiso venir a hacerlo a ustedes? No, capaz que es el mío. Ya te lo están a... Estás en las colas, venga. No, 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 no. Para aquí, ¿qué viene para atrás? Vamos a sacarle un poquito de la costa. La verdad que no se nos estaba dando. El papá de Luciano ya tiene un dorado y un sublime arriba de la lancha. La cola parece que está ahí. ¿Está en la cola? Parece. ¿Te gusta la cola? Obvio, siempre. ¿Paraguay? ¿La está pasando bien o no? Y por nada, y por nada, y por nada. Ahí se depende de él. Aguda, aguda, aguda. Ah, bueno. Luciano es a el Ariel. Ah, bueno. ¿Puedo entender, Luciano? No. No tenemos una garra, echale el billete, pero bueno. Ay, lo hermoso, como yo. Dame el bichero, el Ariel. ¿Me echaste? ¿Me echaste? ¿Me echaste? ¿Me echaste? El popular. ¡Puli! ¡Puli! Primera pesca con mi amigo Ariel. ¿Qué era? Vamos a mirar. ¡Papá! ¡Aca estamos! Primera pesca. Y esperemos que se repita. ¿Todavía no dio la cara? No sabemos qué es todavía. ¡Papá! ¡Ya! Estás ahí creando con tu cachorritas. ¡Papá! 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 Hiciste una curada en secreto a la zona, ¿no? Oye, para que no me estés en secreto con Apegua. ¡Ah! Oye, 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 oye. Oye, 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 oye jajajajaja a la pilar, la pinta. ¿Eh? ¡Papá! ¡Vamos! Sí, a la anfitriona acá. Luciano. ¡No quiere salir! 60 kilos que tenes escucha ya, escucha, escucha como me gustaría que sea un sábalo grande mira la cola pasito, hay que cansarlo al bicho hay que cansarlo, hay que dejar lo que lleve tranquilo, no hay apuro que bajan las manos te salas Arawari alguna vez pescaste una lancha así si, apk apk esto para comer con quienes para comer entre amigos para quien nos estamos llevando una persona especial para el tata mira tata hay equipo hay equipo para vos tata te dedicamos para vos tata te dedicamos amigos mío te queremos mucho con el paraguay estamos acá si que esta pasando ahí para hoy como puli como puli no quiere dar a conocer todavía sus caras no, ni sabemos que hay todavía no, vos le viste que hay será un pescado chiva por lo menos un muerto no creo que sea triste ya será grande oiga que tal el peso bien pesado mas 4 minutos 4 minutos de la llave de filmación desde que empecé a filmar habremos estado peleando en un minuto o dos minutos así que acá estamos en la zona de emperado hay unas cuantas lanchas en este riachito ya no mira que tu papá clavó otro vale allá está el papá de luciano ahí está mira esta es la cola que es que es lindo la cola mira la vacuna lindo bicho lindo bicho lindo bicho y por ahí 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 agarra un poquito más fuerte Si, como le dejamos uno, me van a dar No para que no... Mira, puchelado Ahí hay el chonro aquí No, otro, madre padre, puchelado No, mi hijo Mira, ya lo haces Mirá por donde está enganchado, por una patéja. Mirá, mirá, a lo gordo está, que se va, que se vaya. Y bueno, acá estamos con la presa de Ana Lancha, y acá uno de los mejores guías empedrados, el mejor. ¡Nulo! ¿Todo bien? Y el papá de Luciano, por... ¡Noooo! 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 ¡No lo puedo aguantar! ¡Ale, ale! Bueno, vámonos los dos, vámonos, 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 vámonos. Ya no puedo más ya. ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡Lindo, lindo! Sí, señor. Ahí hay uno escondido, ¿eh? No, no, no. Ese es para comer, porque vos estiste quejando, gordo. Ahora, ahora... ¿Qué? ¿Ya tenemos uno cada uno? Ya chequeo a... Le va a sacar el coso y ya tenés que ponerle el primer nomás. ¿El qué le va a sacar? No, dejále una manguera no ha puesto a ese. ¿Por qué te mató el coletazo? No, 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 no. Porque se enganchó. Saltó ese nivel y... Tenemos uno. Es normal que... Che, escuchame. Le saco o se va a la... Esperí, no es, esperá. Escuchame. Es larga la manguera. Ya, enganchó el paraguayo. ¿Paraguayo? Un espalador. A ver... ¿Cómo quiere que le diga? Me está inspirado por nada. ¿Qué tiene en la caña? ¿Qué tiene en la caña? Tengo un... Un clavo de una boga. Un poquito de una boga. La boga. Si. La boga. Hay que ir abajo. Un pecho señor. Eh? Cué, cué, cué. ¡Fué! Cué, cué, cué. ¡Nooo! ¡Qué tomo! ¡Nooo, no! ¡Ojo la piracha! Conchoye. Che, cué. Uuuu. Que cajeta. Y bueno muchachos, estaban empedrados acá, miren lo que es eso, me cagadito. ¿Quieres que le haga un reportaje a este? Nada, si no te quiero más, si no te quiero más, si no te quiero más, si no te quiero más. Esto es bien empedrado muchachos, corriendo. Primera pesca de evolución. ¿En el bañado? Desastre, mucho. ¿Y en el río? Ok. 40, 20 y 12. Y un rato de 10 kilos. ¿Cómo está todo? Y por nada, y por nada, y por nada. ¿Qué cocinaste? Mostrame qué cocinaste. Después te invito a Chirirí. Después te invito a Chirirí. ¿Le gusta bailar? ¿Le gusta bailar? ¿Le gusta bailar? ¿Le gusta bailar? ¿Le gusta? ¿Cuándo estás de noche? Los JVT serán los JVT. La ilusión, la tabaña de Freddy. Acá estamos con el casero. Abuelo, ¿todo en hora? De 10. De 10. Acá está el dueño, el señor. Que tranquila. Nosotros estamos de pasada. Él es el propietario. Acá está el segundo propietario. ¿Qué está limpiando? Estamos lavando esto un poco para que lo vean. Normal, para nosotros normal esto, así que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡A ver! ¡Salud! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!